El proyecto de fortalecimiento de pequeños productores lecheros en el departamento de Itapúa inicia su fase 2, con el acompañamiento de voluntarios de la Yaica que llegan al departamento de Itapúa. Actualmente en esta segunda fase serían San Juan del Paraná, Carmen del Paraná y Fram. ¿Cuál va a ser el trabajo específico de los voluntarios? Bueno, en el caso de los voluntarios cada uno elige un área puntual de eje productivo, por ejemplo lo que es la parte de administración de finca, higiene del ordeño, todo lo que es la parte de alimentación del ganado de leche y la parte de sanidad. Entonces cada uno de acuerdo al relevamiento de datos que se realiza, luego prepara un plan de trabajo y sobre eso va realizando las actividades en forma conjunta con el técnico de producción o de la Secretaría de Producción de cada municipalidad acompañado por la Secretaría de Producción de acá de la Gobernación. Este proyecto comenzó el año pasado en el 2018 la segunda fase y termina en el 2025 y se espera que se reciba un total de 12 voluntarios de largo plazo, que son los voluntarios de largo plazo son aquellos que vienen por un periodo de dos años a cumplir una misión específica y casi 30 o 40 voluntarios de corto plazo, que son como los estudiantes que vimos hoy, que vienen por un periodo de un mes dos veces al año. Hasta el momento, como estamos empezando todavía, seguimos en la etapa de identificación de cuáles son los cuellos de botella. Como había mencionado anteriormente, ya tenemos lecciones aprendidas de la fase 1, entonces ese instrumento nos sirve mucho para ahora hacer las cosas de mejor manera y atacar realmente aquellos problemas que son permanentes en el tiempo, digamos. Lo que más nos cuesta todavía trabajar es la parte de la cultura del productor en la parte de la higiene de la leche. Parece que es algo tan básico, pero realmente ese sigue siendo el cuello de botella principal y eso es donde más están enfocándose ahora. Los voluntarios nos comentaron en esta segunda fase que todavía le está costando cambiar mucho la mentalidad del productor, porque a veces también ocurre que algunos productores se salen a mitad del proyecto y entran otros nuevos, que ven el trabajo que les gusta adoptar y eso, por ejemplo, es lo que se va articulando con el técnico de la municipalidad. El principal beneficio es el acompañamiento técnico, ¿verdad? Y el plus que tiene es el apoyo que hacen los gobiernos locales al productor. Cada voluntario estará trabajando con aproximadamente 10 productores lecheros con visitas a cada finca con una frecuencia de 2 a 3 veces por mes. La asistencia brindada por estos voluntarios cuenta de 4 temas principales. Manejo de producción, higiene, producción de raciones y administración de la finca lechera.